Muy buenos días, mi nombre es Evelyn Azucena Ardoñez Paraval, tengo 20 años, soy de la aldea Panimatzalam. Hace tiempo nuestros abuelos dicen que acá había árboles demasiado grandes, entonces por lo mismo fue que se le denominó Panimatzalam. En mis pasatiempos o tiempos libres me gusta correr, caminar, leer, ver videos en el teléfono, escuchar música y hacer rosar. Pues solo decirles que practiquemos bastante los deportes, ya que son muy sanos para cada uno de nosotros y no ir a buscarlos en otros lados. Al igual tratemos de sembrar más árboles y no cortarlos, y si los cortamos, pues sembrar el doble de lo que ya cortamos.